Vía verde, invulneable, tierra que le tiraba De linda, sola la puerta de mi amor Y hablaba de distancia, lloraba la fracancia De tu sueldo, su campiña, su bebo Y hablaba de distancia, lloraba la fracancia De tu sueldo, su campiña, su bebo No hace tiempo, de que lucharé entristecido Por la pena, de los chicos que se separan Y hablaba de cera, de la lluvia de su cerebro Entre sus ojos, contemplando tu dolga Con un grido aguacero, y una luna de lucero Entre sus ojos, contemplando su bolsa Hoy con un beso, perdido, patizado Con el corazón cansado, me busca felicidad Madre, divina, hoy me diste con tu regazo Con el beso, el abrazo, el pecho con la sombra Cuando yo muera, en tu sueldo Y algún día bajo el cielo, una flor de serán Chega mi alma, asomándose a la vida Especí mi referida a una vela y volcar Chega mi alma, asomándose a la vida Chega mi referida a una vela y volcar ¡Gracias!